Bienvenidos a la sesión de instalación de comisión de edilicia de Igualdad Ejército de Patitlán y Morelos Palisco, martes 9 de octubre de 2018 a las 12.30 horas, sala de editores, orden del día, gesto de asistencia, declaración de condo, propuesta de orden del día y en su caso es su orden. Vamos a leer, para poder empezar. Como presidente María Concepción Campo Lucio, Norma del Carmen González, Luz del Carmen Martín Campo, Héctor Milena Robles, Ventana Elena Estinosa Martínez, como invitados María Elena de Arda Gutiérrez, Presidente Municipal, Mónica Jiménez, Coordinadora del Instituto de Departabilidad de la Mujer, Raúl Mónica. Siendo, estando presentes los miembros de la comisión y agradeciendo a nuestro Presidente Municipal la asistencia para poder dar como iniciada en nuestra sesión, vamos a continuar con el orden del día. Pues el registro de asistencia declaramos desahogado este punto. La propuesta de orden del día sería el mensaje de la Comisión de Inglaterra y Igualdad de Género a cargo de la Presidente Municipal, María Elena de Arda Gutiérrez, quien venía por parte de María Concepción Campo Lucio, Presidente de la Comisión. Designación de integrante que desempeñará como Secretario del Actor de la Comisión, que nos ocupa, Presidente de la Coordinación del Instituto de Departabilidad de la Mujer, la presentación de Mónica Jiménez Gómez, puntos varios y clausura. En la propuesta de orden del día declaran estar de acuerdo con su conestado de la Comisión de la Comisión de Inglaterra y Igualdad de la Comisión de Inglaterra. Le pedimos a nuestra Presidente Municipal que nos diga un buen exacto de su comunidad y que nos haga la realización de la Comisión de Inglaterra. Gracias, muchas gracias. Pues ahora sí, no creo que haya, viene mucha equidad, porque somos un poquito más de ustedes que ustedes, pero vale por todo. Entonces, bienvenidos, bienvenidos a todos y en la reunión. Y siéndola una con tres minutos, estamos con instalada la Comisión de Inglaterra y Igualdad de Género. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. 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 Gracias.